¡Hey! Muy buenas gente de Sombrosa, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal, soy Sam, si estás viendo otro video esta vez Vamos a ver el canal del compa Hamelin Y el resto del nombre no lo voy a decir porque está en chino o en japonés, no me fije bien Creo que en chino, sí en chino Así que no sé qué dice, en pocas palabras Pero vamos a estar reaccionando a algunos de sus videos Que son videitos cortitos Y bueno, me lo habían pedido hace muchísimo tiempo A ver, esperen que acá lo tengo notado ¿Quién me lo había pedido? Johnny Guim Guimaray Johnny Guimaray, disculpad si dije mal tu nombre Pero es que lo tengo notado hace mucho Así que bueno, como me lo habían pedido hace mucho Lo traje ahora, ven, para que vean que Aunque tarde mucho en traer las cosas que me piden Yo las tengo anotadas ahí Para no olvidármelas Y siempre las tengo en cuenta para futuros videos Don't worry Así que no duden ustedes Si quieren dejar recomendaciones en la caja de comentarios Sobre cositas que quieren que reaccione Que vean, ya sean de Genshin Otros juegos así relacionados Parecidos No me pidan que reaccione, no sé Al trailer de Poe, por ejemplo O a la trilogia del Señor de los Anillos Porque no tienen nada que ver Pero cositas así relacionadas al contenido del canal No duden en dejar en los comentarios Y yo me las anoto Y futuros videos posiblemente las traiga Vamos a ver estos videos Para quienes sean nuevos en el canal Y bueno, para quienes no sean nuevos Porque esta es una modalidad nueva Que vamos a empezar a aplicar a partir de ahora Para reaccionar a este tipo de contenidos Va a ser lo siguiente Estarán viendo un contador Por alguna zona de la pantalla No sé dónde lo termine poniendo Y básicamente cuando su contador llega a cero Lo que tiene que hacer Es simplemente darle a play a su video En este caso El video que les dejaré en la descripción Que van a ser dos videos Del mismo canal Quédense tranquilos Les dejo el link en la descripción De cada uno de ellos Y bueno ¿Cómo iría? Para explicarlo de manera más sencilla Incluso Simplemente En un costado de la pantalla Ponen mi video reacción ¿No? Y en el otro costado de la pantalla Ponen el video Que les dejo en la descripción ¿No? Respectivamente Y cuando el contador Que están viendo en pantalla Que no sé dónde esté poniendo ahorita mismo Llega a cero Ustedes simplemente le dan a play Al video del otro canal Y listo Ya está Eso Va a ser en cinco segundos No se preocupen Es muy fácil y sencillo Y aparte es la mejor forma de En este caso no creo que tengan copyright Pero sí de Que tenga reconocimiento El trabajo de la otra persona Y que lo vean en su canal Y no Poner yo directamente el video Y por así decirlo Robarle la visita Y el contenido De otra persona ¿No? Esta es la mejor forma de hacerlo A quien le guste bien Y a quien no también Es muy simple de hacerlo No sean vagos Quienes estén pensando en no hacerlo Háganlo Aparte el video Es increíble Así que Que menos Que menos Ir a verlo en el canal correspondiente Y dejar su like Y suscribirse si quieren Porque están geniales Así que nada Y Sin más que decir Vamos a darle El contador ya estará llegando a cero Espero estén preparando todo Ya saben El link Que a los dos videos Que vamos a ver Están en la descripción Los dos que elegí Tienen bastante fanservice Así que creo que Lo vamos a disfrutar Let's go Y vaya que había fanservice Esos si son cosplays de playa Genshin Esos si son cosplays de playa Me cago en todo Por eso si metía plata en juego A la mierda Beidu y Ninguan Ok Que chill Bien Bien Esta es la versión de waifu Mona Dios Mucho Mucho fanservice Y el tema de fondo Me gusta Heather What the fuck ¿Qué hace Heather ahí? Pish Shanlin A Dios no No le gustó Y la magazine Electro Ok Video cortito Rápido Perfecto Les me hice desde un principio Son cortitos Por eso vamos a ver dos Al menos Como para que el video No quede dos segundos Pero Mucho fanservice Me encantó Y literalmente Si se paran Detenidamente A ver Cada una De las skins Que le han hecho A los personajes Acá Como vamos a decir Skin de verano Dios mío Por estas skins Sí que metí a plata El juego Están muy buenas Muy pero muy Buenas La verdad A Amber le han hecho Unas piernotas Todavía hay que decirlo No cuadran con los Del personaje original Pero Es para el fanservice Así que Está bien Aparte Los personajes No se pongan Criticones Porque hay mucha gente Criticona En estos aspectos Pero bueno Y como hemos visto El lado De las waifus Ahora Vayan abriendo El segundo video Del segundo link Que les dejé En la descripción Porque se viene La versión De los Husbandos Sí Ahora para el deleite De las señoritas Y para que los hombres Empecemos a dudar De nuestra heterosexualidad Yo el primero Al ver Semejantes papuchos En trajes de baño Con skin Que ojalá Venieran al juego Pero no lo van a hacer A ver También hay que decir Estoy hablando ahora Para que tengan tiempo De preparar todo Quédense tranquilos Pero literalmente Estas skin A pesar de que Están espectaculares Una razón Por la que creo Que está Bien entre comillas Que no los trajeran Al juego Es porque Si no sería muy A ver Como que te sacaría De onda Vamos a decirle El hecho de que Yo que sé Ver a Un Diluc En traje de baño O una Yo que sé Una Lisa En traje de baño A mitad De una escena Súper importante Del juego O cositas así O sea Como que te saca Un poco Del juego En sí Así que En ese lado Está bien Pero bueno Que no No estaré mal Dentro del juego Tampoco hay que negarlo Espero ya hayan Preparado El video Que les deje en la descripción Y nada Vamos a darle Al play Que se vengan Los papuchos El mismo tema ¿Ok? Pero mira Esos arrojales Papucho Diluc Bueno Venti A ver No Y Bennett Bueno Le tapan Bueno El Tartas Y el Songli Bueno 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 Plato fuerte Ching-Q Bueno Ojos caramush Heather Heather Bueno Al menos Tiene Traje masculino Aunque sea Un panga Nomás Pero Papucho Es ugly Y Diluc 10 de 10 Y nuevamente Los Fatuis Para rematar Ahí Bueno Eso han sido Los dos videos Tiene más en el canal Si quieren que vea Algunos en particular O algunos en particular Me los pueden recomendar En los comentarios Porque han estado Geniales Estos han tenido Mucho más fanservice Y bueno Han sido un plato fuerte Para empezar No ha estado Nada Nada Mal No me quejo En lo absoluto Mi heterosexualidad Ha llegado al límite Y ha colapsado Contra el suelo A ver Al ver semejantes Papuchos Pero bueno Se estabilizó un poquito Con las waifus Que vimos al principio ¿No? Así que nada gente Espero hayan disfrutado El video Sé que a mucha gente No le gusta esta modalidad En cierta forma Pero es la mejor Y es la más Por así decirlo Correcta Para que Tanto el canal En cuestión Que ha creado el contenido Como yo Por así decirlo Nos beneficiemos A partes iguales Y principalmente El canal que creó el contenido Que justamente lo creó Hizo todo el trabajo Y merecido lo tiene ¿No? Así que nada Ya saben Recomendaciones En la caja de comentarios Pueden dejarlas Espero hayan disfrutado El video Tanto como yo Que ha estado Muy 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 Excitante Y suculento Y antojable Rico Así que nada Me despido por el gente Y que tengan un día increíble Chao Y chao La caja de ¡Gracias!